Bueno, menos de una semana después de que estallara el escándalo de presuntos millonarios desvíos de recursos en el Servicio de Salud Occidente, el Ministro de Salud pidió disculpas públicas a la democracia cristiana. Jaime Mañaliz dijo y explicó, entre otras cosas, que no quiso ofender a esa colectividad y que sus afirmaciones sobre un supuesto nexo entre los hechos investigados y la ADC fueron sacadas de contexto, así lo dijo. Las disculpas fueron aceptadas por el presidente de la falange, pero no por los diputados de la Comisión de Salud. Bueno, ya estamos con el diputado y expresidente de la colectividad, Juan Carlos Latorre. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, muchas gracias. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo que dice el presidente del partido, Ignacio Walker, o lo que dicen los diputados de la democracia cristiana que conforman también parte de la Comisión de Salud? Mira, yo quisiera decirte que todos los diputados pensamos como han reaccionado los parlamentarios en la Comisión de Salud. La verdad es que resulta inusitado que el ministro Mañaliz, en un comportamiento claramente impropio de la dignidad que corresponde a su cargo, reiteradamente señale acusaciones sin fundamentos y que todas le resulten gratis. Y resulta que la semana pasada realmente ya fue un abuso lo que hizo de entregar algunos antecedentes, una investigación que se está realizando en el Servicio de Salud Occidente, y insinuó directamente responsabilidades políticas a la democracia cristiana. A ver, pero lo que pasa es que los diputados de la Comisión, hoy no solamente los demócratas cristianos, no solamente repudian lo señalado por el ministro de Salud con su presencia, sino que además fue a Chahín, lo acusa de cobarde en un momento determinado, y Gabriel Silber de mentiroso. ¿Eso es lo que usted comparte también? ¿Esa declaración? Yo quiero decir que en realidad... La actitud cobarde, ¿eh? Yo creo que es una actitud cobarde, yo lo reitero. O sea, a mí me parece que no corresponde que un ministro acuse de fraude en quinta normal al municipio y después quede claro que no había nada. Que insulte públicamente a los trabajadores de la salud de la FENAT, con palabras realmente incluso groseras, y no pase nada. Y que ese comportamiento se reitere en varias situaciones. Y que al final lleguemos a la conclusión de que la mejor forma que él ha encontrado para esconder la situación crítica que tiene bajo su conducción, la situación de salud en el país, con situaciones en la posta central, con una situación que todo el mundo ha podido conocer a través de la prensa, con situaciones similares de crisis en varios hospitales, él pretenda sistemáticamente abordarlo con este tipo de reacciones. ¿Pero usted cree entonces que es más allá de un deslenguado, como señaló Carolina Toda en un momento determinado? Yo creo que... ¿Usted cree que tiene una intencionalidad? Evidentemente. O sea, a mí no me cabe ninguna duda que aquí ha habido una intencionalidad. Y su error, su equivocación, es creer que en esta oportunidad nos íbamos a quedar de brazos cruzados. Yo se lo manifesté al presidente de la República el día viernes en un acto en Rancagua. Esto salió en la prensa. Muchos dicen que yo encaré al presidente. En ningún caso. Lo que yo hice fue pedirle al presidente de la República que le exigiera explicaciones al ministro Mañalich. Y de hecho, la reacción del presidente, que obviamente se perturbó un poco con mi aproximación, incluso él estaba informado de que yo me iba a acercar a exigir una respuesta del gobierno frente a lo que estaba haciendo este ministro, el propio presidente me dijo que él creía que sí, que correspondía a una explicación. Y entonces hoy día, cuando el ministro Mañalich se rechacta en los términos que lo hace, evidentemente que nosotros tenemos que suponer que ha sido una instrucción clara de parte del presidente de la República y me parece vergonzoso que cuando él lo hace diga que fue mal interpretado, que fue sacado con texto. Usted no le cree. Por favor. O sea, esto de echarle a la prensa constituye, de echarle a la prensa la culpa de lo que él dijo, ya es lo último. O sea, él no solamente lo dijo una vez, lo repitió. Él dijo que el presidente de la democracia cristiana vaya a hablar con el fiscal nacional. Él nunca dijo que él tenía dudas respecto de esta convicción. Entonces, a mí me parece que... A ver, pero lo que acusa él, específicamente en el momento en que hace las declaraciones, no en el momento de la disculpa, es que hay un desvío de fondos. Por supuesto está el Servicio de Salud Occidente, donde hay tres personas que están siendo investigadas. Ninguna de estas tres personas en definitiva forma parte de la democracia cristiana, ni ha formado parte de la democracia cristiana. Perdón, no solo eso, no solo eso. Fueron nombradas por la actual administración. Una de ellas, la persona por la que se inició el sumario, la señora Cecilia Mena, trabajaba en la clínica Las Condes cuando el actual ministro trabajaba también en la clínica. Él mismo ha reconocido que la conoció en la clínica Las Condes. Entonces, a mí me parece inusitado que él venga, arme este proyecto, esta situación. Entre paréntesis, yo quiero decir, nosotros le hemos pedido al presidente y le hemos pedido al gobierno que investigue hasta las últimas consecuencias lo que pueda haber en este fraude y en cualquier otro que pueda existir. A ver, pero lo que me llama la atención es de dónde entonces, y atendido al argumento que usted me acaba de entregar, que él conocía específicamente a esta señora, a Cecilia Mena, desde la clínica Las Condes, de dónde o cómo se le ocurre al ministro el que existe un nexo con campañas políticas, como acusa en un momento como una probabilidad, y con la democracia cristiana específicamente. ¿Cuál es su explicación? ¿Cómo se lo imagina usted? Yo, la verdad es que a mí no se me pasa por la mente la única explicación que nosotros hemos tenido para entender esta reacción, y está asociada a la idea de crear un punto de atracción, un punto de discusión pública que permitiera esconder la situación que se está viviendo en el sector de salud y que hizo que en la última encuesta de IMAR el ministro Mañales apareciera bajando notablemente en la apreciación pública, y con ello afectando notablemente al propio gobierno del presidente Piñera. Pero una estrategia política como esa, como la que usted sugiere... No, mira, ojo, de política el ministro Mañales nunca ha sabido mucho. Él cree que alguna asesoría comunicacional con la que cuenta le puede simplemente permitir a él darse estos gustos que tienen un impacto político gravísimo en el país. Pero es que por eso le iba a preguntar una estrategia política, pero con demasiado riesgo. Yo creo que el presidente Piñera... Porque además apunta específicamente, no es a la bandada. No, sí, mira, es que esto realmente es inusitado. Yo creo que él ha apuntado varias veces, y realmente le ha salido siempre gratis. Y el presidente Piñera creo que tiene que pensar bien si este tipo de colaboradores ayudan a una gestión tan importante como la que él pretende realizar en su gestión de gobierno. Porque no puede ser que en el momento en que tenemos situaciones que requieren acuerdos, conversaciones, abordar iniciativas que son realmente complejas, como la reforma tributaria, o el ajuste tributario, como lo hemos denominado desde la oposición, u otros grandes proyectos que están pendientes, tengamos que estar preocupándonos de estos gustitos que se da a un ministro, que después da disculpas. La disculpa, claro, la disculpa inhibe la posibilidad de una querella, porque obviamente él con esto está diciendo que no pretendió ofender, en fin, y que si alguna vez alguien se sintió ofendido, que perdone. Pero esta es la típica actitud de lanzar la piel y después esconder la mano. Y esa actitud, el ministro Maña no es primera vez que la tiene. En este caso, habemos parlamentarios que hemos creído que teníamos que simplemente reaccionar fuertemente. Y eso es lo que hemos hecho y lo que hoy día estamos viendo, que incluso ha pasado hace unos minutos atrás en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Claro, como decíamos anteriormente, pero está también la reacción del presidente del partido, Inácio Walker, que de alguna manera acepta las disculpas que le da el ministro de Salud. Es mucho más grave lo que se lleva a cabo o se desarrolla en la Comisión de Salud, que en su presencia, la del ministro, separan todos los integrantes de la comisión, los diputados, y se van. Ya decíamos, hay acusaciones de mentiroso, de una actitud cobarde también que le hace Fua Chahín al propio ministro. ¿Cuál entonces es la actitud que va a adoptar la democracia cristiana como colectividad de aquí en adelante, tomando en cuenta que Saldívar, en un momento determinado, esgrimió la posibilidad de querellarse en contra del ministro? Perdón, nosotros acordamos como bancada que si el ministro no se retractaba hasta hoy martes y íbamos a presentar la querella, los diputados unánimemente lo acordamos. Pero eso ya no ocurre entonces. Entonces, cuando él ofrece esta disculpa y lo hace de esta forma, el que alguien estime que con eso el tema está superado, bueno, que asuma esa responsabilidad. Pero nosotros los diputados de la democracia cristiana unánimemente hemos pensado que en realidad no procede a avanzar con la querella, pero el hecho político y lo que corresponde al comportamiento de un ministro ha quedado en evidencia que el señor Mañalich no lo cumple. Y eso me parece a mí que es lo que genera esta reacción ya no solamente de parlamentarios de la democracia cristiana con Fuad Chaín, que ya había manifestado su molestia durante el fin de semana, de Gabriel Silver, miembro de la Comisión de Salud, sino que además del conjunto de la concertación que estima que esto realmente es inusitado. Entonces, diputado, si no va a la querella, ¿cuál es la acción que ustedes proponen o que van a llevar a cabo? O sea, nosotros creemos que el señor Mañalich tiene que pensar seriamente si él está en condición de ejercer bien su cargo. Así que me parece que no le hace un favor al presidente Piñera. Yo quiero dar testimonio. Cuando yo me acerqué al presidente Piñera a pedirle que le exigiera una explicación a su ministro Mañalich, primero el presidente estimó que sí correspondía una explicación. En eso él no hizo ninguna reacción negativa. Él se puede haber perturbado un poco porque yo me aproximé en público pidiendo esta reacción. Pero cuando yo le señalé que esto no ayudaba y que por el contrario significaba prácticamente una declaración de guerra, el presidente evidentemente me dijo, pero ¿cómo se le puede ocurrir eso? O sea, ¿cómo va a ser posible que esto vaya a tener un desenlace tan grave? Pero el gobierno lo evaluó y el mismo día el ministro Chadwick le sacó el piso totalmente al ministro Mañalich. Y me imagino que después de este fin de semana, analizando lo que esto conlleva, hoy día seguramente se le dijo, oye, trata de buscar una explicación pública. Y el ministro salió y dio una que a mí me parece que puede servirle a él para evitar una querella, pero quien no le resta gravedad a lo ocurrido. Diputado Juan Carlos Latorre, le agradezco por conversar con nosotros de este tema. No muy agradable para su colectividad en general. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, le agradezco mucho.